Día de pectoral, sí señor, al fin, bueno, en mi entrenamiento pasado saqué 40 por 6 en mi rutina, pero esto que saqué 40 por 6 todavía está en déficit, entonces esta es mi primera semana en hipercalórico y este, pues bueno, espero sacar más de 6, entonces vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Muy bien, pues pude sacar una más, 7, ya la octava ya no la saqué, entonces, pues incremento de fuerza y también saqué una post-rep, igual que la vez pasada, pero bueno, también me gustó que pude dejar la estática más o menos 8 segundos. Entonces, vamos a ver si también ahí incrementó la fuerza. Bueno, como se ve aquí, este, ahora saqué 7, pero esto está escrito con lápiz porque es de la rutina pasada, pero para tener referencia. ¿Cuánto saqué 40 por 7 para no perder este hilo del entrenamiento y acá, con 165 saqué 7 y 2 post-rep. Vamos a ver, vamos a ver si en el pec deck podemos romper esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Un… 1… una más que la vez pasada, pero hice 4 por roast y creo que la vez pasada, iiii. …2… y también la podes tener estática. Entonces, incremento de fuerza… Nord… regresamos otra vez a… a… a la máquina inclinada. ¿Dónde? La ocasión pasada saqué 4, entonces vamos a ver si pongo 2 perlas. Buenas a esta serie, buenísima, y este, bueno saqué igual 4, pero bueno hay que considerar que vengo cansado de las otras dos anteriores, donde pude sacar un poco más de las peticiones. Entonces, me viene bien, me viene bien haber sacado lo mismo. Ya, 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 ya. bueno en el entrenamiento pasado saque 8 con 35 y ahorita saque 4 y decía por qué y ya descubrí por qué fue puse dos discos de 20 aquí entonces no solamente le subí de peso sino que un lado lo tenía más pesado que otro y pues bueno eso me desequilibró pero bueno fueron 4 no voy a repetir la serie porque Mike Menzer dice que lo peor que puede hacer es repetir la serie porque es realmente hacer el 100% más entonces así se queda con 4 perfecto es el registro por esta equivocación voy a volverlo a registrar como que fueron 35 por 8 porque realmente estoy manejando la misma fuerza bueno hasta más porque en las pasadas lo hice mejor entonces lo voy a manejar nada más para que en el registro les digo porque aquí me equivoqué no tiene caso ponerle 40 o sumarlo así no 35 por 8 lo voy a dejar así para efectos del registro está fuera de servicio este este aparato entonces lo voy a tener que hacer en en la última máquina con la que termino el entrenamiento que es el predicador y creo que es un buen experimento para ver si estoy un poquito más fresco de los músculos está fuera de servicio con la que termino el entrenamiento es un poquito más es un poquito más es un poco más así lo voy a tener que hacer es un poquito más es un poquito más la voy a tener que hacer Y sí, estoy un poco más fresco de los músculos Puedo sacar 6 Pero la verdad es que sentí que podía sacar más Pero, wow, algo impresionante O sea, sí sentí que me dolían los antebrazos Y yo creo que fue por el entrenamiento de espalda de hace, ¿qué fue? 3 días O sea, todavía los antebrazos se sienten cansados Entonces tal vez me hizo falta un día más de descanso Pero bueno, porque sí, sí lo sentí clarísimo en los flexores del antebrazo y todo Entonces, bueno, pues ya, ya estamos aquí Vamos a hacer barra libre, a ver qué tal nos va Porque, bueno, esto que sentí mucha tensión en los flexores, vamos a ver Ok, en el entrenamiento pasamos aquí 5 Con la barra de 10 kilos Vamos a ver este, qué tal nos va Y eso que con un poquito de tensión en los antebrazos Vamos a ver este. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya quedó este fin del entrenamiento saqué 6 en esta última estuvo bien un incremento de fuerza entonces este pues bueno es todo por el entrenamiento de hoy, hoy es miércoles yo creo que voy a volver a entrenar hasta sábado o domingo, depende como me sienta bueno, me toca pierna entonces este, vamos a ver si es sábado o domingo hasta luego, chau bueno, vamos a ver si es sábado o domingo